¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, gracias por estarme acompañando aquí en otro nuevo video. Mi nombre es Ale de Rosas para los que aún no me conocen y para los que ya me conocen, pues igualmente bienvenidos a este su canal al estilo de Ale. Bueno amigos, me encuentro súper 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 contenta, súper feliz, porque seguramente cuando ustedes vean este video ya habrán visto los cambios que hicimos aquí en la cocina, estos cambios hermosos que de verdad que me alegran el alma, estos cambios me alegran muchísimo porque yo me puedo sentir a gusto con mi cocina, yo me puedo sentir a gusto cuando cocino, cuando hago mi aseo, de verdad que estos pequeños cambios hacen una gran diferencia. Bueno amigos, pues les voy a explicar un poquito, ahorita, ahorita grabándoles este video aún no les he grabado los cambios en la cocina, pero tenemos que hacer limpieza para poder hacerles esos cambios, pero este video se los voy a estar subiendo después de que vean el de cambios de la cocina. Ahorita, ahorita pues está hecho un completo desastre aquí en el comedor, por acá está la mesa del microondas, por acá la estufa la tengo sucia, por acá tengo trastes limpios, pero tenemos que acomodarlos, entonces voy a grabarles más tarde ya los cambios aquí en la cocina, pero cuando ya les grabe los cambios aquí en la cocina, quiero que mi cocina, mi casa ya se encuentre limpiecita, ya nada más para ir mostrándoles cada cambio que hemos hecho. Entonces este video va a ser de una limpieza rápida, una limpieza muy buena, que vamos a estar haciendo aquí en la cocina para dejar la cocina al 100 y que pueda recibir estos cambios aquí en la cocina perfectamente limpia. Bueno amigos, pues acompáñenme, vamos a apurarnos a esta limpieza, estoy con toda la actitud porque ya desde hace tiempo quería grabarles esto de los cambios en la cocina, pero como ya les expliqué en el video pasado, pues tuve que esperarme para que me hicieran la cortina, tuve que esperarme para que mi esposo me cambiara la taja de lugar, hicimos la mesita del microondas, y bueno, pues todos los cambios que ustedes ya vieron, pues tuve que esperarme varios tiempos, y pues yo ya me moría de ganas por mostrarles todo. Y bueno, pues entonces ahorita me encuentro súper feliz, súper motivada, porque después de esta limpieza les voy a grabar el video que ustedes ya vieron anteriormente de los cambios de la cocina. Bueno amigos, pues vamos a la obra, vamos a apurarnos, vamos a dejar esta cocina bien limpiecita, y por qué les voy a subir este video después, si lo grabé antes de los cambios de la cocina, pues porque no quiero que... o sea, yo quiero que los cambios de la cocina sean sorpresa, que vean ustedes la cortina, la mesita, el cuadro, bueno, que ya lo vieron, que vean todo eso primero antes de esta limpieza. Bueno, pues manos a la obra, no hablo mucho, no hablo más, vamos a apurarnos con toda la actitud. Bueno amigos, pues para comenzar con este video, primero les voy a mostrar aquí mi casita, su casita también. Miren, el día de ayer estuve lavando el piso, el piso está limpiecito, por eso está la jerga ahí. El piso está completamente limpio. Aquí está el cesto de la ropa, porque ahorita acabo de salir a atender unas cosas. Y bueno, aquí ya está el sillón, miren, tiene muchas cosas regadas, muchas cosas tiradas. Por ahí juguetes de mi niña hermosa. Y bueno, pues aquí del lado del comedor, miren, se encuentra así. Ahorita desayunamos, anoche de que cenamos, pues unas cosas ya no las recogí. Estas son las cosas que tenemos que recoger para que el comedor quede limpiecito. Y bueno, pues por este lado está la mesa que hicimos para el microondas. Miren, está de esta parte, desde que la armamos la dejamos de este lado. Por aquí está la escoba. Les digo que mi piso está completamente limpio, entonces no lo vamos a estar lavando el día de hoy. Por ahí tengo las frutas de... las frutas para mi quincena. Y pues por aquí la tarja que ya fue movida del lugar. Miren, se encuentra así. Todos esos son trastes limpios. Por aquí tengo algunas cosas que hay que limpiar. Aquí tengo frijolitos y por aquí la estufa pues igual tiene comida porque les digo que desayunamos y no he recogido nada. Bueno, pues miren, aquí la estufa se encuentra sucia, miren. Vamos a lavarla también ahorita y vamos a lavar los trastes sucios. O sea, vamos a recoger todo, pero pues ustedes acompáñenme para ver cómo marcha todo esto. Y bueno amigos, pues vamos a comenzar por recoger toda esta parte de la cocina, que es la que me urge para comenzar a lavar los trastes sucios, ¿ok? Y entonces voy a comenzar a acomodar todos los trastes limpios que ya tengo del día de ayer. ¡Gracias! Después vamos a estar escombrando toda esta parte para llevarnos los trastes sucios para el fregadero y comenzarlos a lavar. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas, amigos Miren, ya desde cuando quería limpiar la mesa Porque miren Miren cómo está Hagan de cuenta que como que queda un poco separado Aquí las ranuritas en donde va el vidrio Pues miren Miren cómo está De comida De basuritas que se le van metiendo Miren Ahí todo alrededor, vean Como de migajas de comida De pan, de azúcar De hecho Luego hay una rendijita Bueno, una parte que queda Como con más rendija Y esa partecita Hasta se le meten las lentejas Miren, como por ejemplo acá Miren Miren, aquí hay una lenteja Todo esto Y por eso mismo pues el vidrio Se ensucia de toda la orilla Miren Y ahorita mi esposo me ayudó A quitarlo No me había animado yo A limpiar el comedor Por lo mismo De que el vidrio está pesado Y se vaya a romper al sacarlo Entonces dije No, mejor me espero A que mi esposo descanse Y pues ahorita que descanso Miren Vamos a limpiar muy bien Todo esto Para que ya quede bonito Con todo esto De los arreglos De la cocina Que estamos haciendo Para que ya quede bien chula El día que se las muestre Miren Voy a limpiarle Y ahorita les muestro A ver cómo quedó Vamos a quitarle Todas estas migajas de comida Amigos Miren Cómo ya quedó Súper limpiecito Ya volvimos A colocar el vidrio Y pues así es Como se ve Miren Hasta está brillando De que hagan de cuenta Que limpie el vidrio Por esta parte Y le di la vuelta Para que lo limpio Quedara de la parte de abajo Y ya nada más Aquí arriba Pues ya le limpie Ya cuando estaba Embonado el vidrio Pero miren Ya quedó bien Bien limpio Y en las partes Donde más comemos Que es de este lado Y de este lado Rejuntamos más el vidrio Para que no Le entre más comida Porque aquí es por ejemplo Donde limpio lentejas O frijoles Donde comemos Es de esta parte Entonces Como que le entra más migajas Y de este lado Que como No nos sentamos Casi Pues ya le quedó Más abierto Y allá Igual como Nadie se sienta Pues ya igual Quedó una pequeña Abertura Y pues no importa Que esté abiertito Porque casi nadie Se sienta Pero lo bueno Es que mi esposo Estaba para ayudarme Ya quedó Súper limpiecito Miren Miren Así es como quedó Y bueno amigos Después de haberles Mostrado ese video De cuando le hicimos Una limpieza extrema A este comedor Ya ahora sí A seguirle con la limpieza Del día de hoy El día de hoy Nada más le vamos a seguir Dando su mantenimiento A seguirle lavando El vidrio por encima Con agua Con jabón Y con una esponjita Para que se le despegue Todo al vidrio Y así le voy dando Su mantenimiento Al comedor diariamente Lo voy limpiando Pero ya nada más Por encima Ya que mi esposo Me ayudó a retirar El vidrio Para que le hiciéramos Una limpieza Bien profunda A este comedor Y pues ya vieron Ustedes como quedó Bien reluciente Ahora también Lo que me paso a hacer Es limpiar la sillita De Dailin Que esta sí la limpio Cada que ella termina De comer Porque pues tira la comida Y hace un batidijo Ahí y todo se queda pegado Y pues ya Estaríamos acabando Con esta parte Del comedor Y así le voy dando Y así le voy dando Y así le voy dando Sí amigos Yo ya me adelanté Un poquito Para no hacerles Tan tardado El video Ya acabé De lavar Los trastes Ya ahorita Ahora le voy a dar Su buena limpiada A la tarja Porque Quiero Quiero lavar Toda esta pared O sea Quiero darle Una buena friega Una buena limpiada A esa pared Y ahorita Y ahorita lo vamos A estar haciendo También lo que ya Pasé a hacer Fue lavar La estufa Ya igual Ya no se los grabé Para no hacerlos Tan tardados Ya saben Que yo nada más Lo lavo Con un poquito De jabón Con un poquito De cloro Y un poquito De agua Y ya la tallo Muy bien La limpio muy bien Le lavo los quemadores Las parrillas Y ya queda bien Limpiecita Mi estufa Y bueno Ya pasé a hacer eso De este lado Del microondas Miren igual El microondas Ya lo lavé Ya lo lavé Ya lo limpie bien Por dentro Por fuera Ya limpie El mantelito De la mesa Y bueno Pues de este lado Los trastes Ya están aquí Limpios Ya se están escurriendo Aquí les puse Un trapito De microfibra Para que se escurran Bien Y ahí caiga Toda el agua Y bueno Estos trastes Los voy a dejar Que se escurran En lo que Empezamos a tallar Esa pared Y también quiero quitar Ya la cortina Navideña Entonces pues Vamos a apurarnos A lo que falta Miren Aquí ya tengo Una cubeta De agua Jabonosa Con un chorrito De cloro Y ahí La escoba Con la que tallo Las ventanas Miren Voy a estar tallando Esta ventana Que es por la parte De afuera De aquí De la cocina Estamos en el área De lavado Y pues voy a lavarla Para que también La pase yo a lavar Por dentro Ya que Pues hay veces Que como lavo Aquí Pues se hace salpicaduras Y Que como lavarla Que como lavarla Que como lavarla Gracias. 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 Listo chicos. Ya quedó limpiecita la ventana. Ahorita ya nada más le voy a secar todo el jabón que le queda alrededor. Y ya esta ventana quedó lista y ya nos pasamos por la pared de aquí de la cocina. Gracias. 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 Bien limpiecita mi cocina, ya vieron que lavé toda la pared, ya esta bien limpiecita, bien brillosita. El techo también lo estuve limpiando pues ya saben que vuela para arriba toda la grasa de la comida. Y bueno miren, ya igual me adelanté a lavar mi fregadero. Y bueno, pues la pared ya igual ya quedó igual bien, bien limpiecita. Anda limpiando. Miren, vamos a pasar esta mesa. Y pues miren, ya como la mesa está hecha a la medida de ese espacio, pues nos deja libre todo este espacio donde antes estaba la mesa verde, ¿se acuerdan? Ahora sí amigos, ya que se escurrieron un ratote los trastes en lo que yo hacía mis demás quehaceres, pues ya vamos a acomodarlos. Ya ven que yo los acomodo en ese pequeño armario que está atrás de la puerta y ahí me caben perfecto porque en realidad no tengo muchos trastes. Entonces, pues ahí quedan muy bien, caben muy bien y no se ven por la puertita que tapa ese pequeño armario. Y pues ya de la cocina ya es lo que nos faltaría hacer, acomodar los trastes y secarle un poquito ahí donde se escurrieron y ya estaríamos acabando con la cocina. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a darle una limpiadita con la jerga y ya estaríamos terminando con nuestra limpieza. Gracias. 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 Gracias.